Ya. Hoy fue un día bastante complicado en Puebla, en prácticamente todo el centro del país, en las costas de Oaxaca, Oaxaca, pues prácticamente todos los hechos más que han provocado la noticia del día, pues sin duda ha sido el asunto de este sismo de 7.5 grados en Conepicentro, en Crucecitas, Oaxaca. Hola, amiga Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo viste tú desde, ahora sí que desde Puebla? ¿Cómo sentiste el temblor? ¿Dónde te agarró el temblor? Buenas noches, mundo. Pues sí, yo creo que hoy, el tema de hoy no es la pandemia para nada. Yo creo que a todos se nos olvidó que estamos pasando por una situación sanitaria muy importante, muy difícil y pues simplemente se nos olvidó todo. Todos salimos corriendo como pudimos en nuestros hogares porque el sismo se sintió, pues sí se sintió bastante fuerte. No sé ustedes, pero bueno, yo vivo en un edificio y entonces pues sí se sintió bastantito el movimiento, ¿no? De un lado a otro. Y pues bueno, sí es bastante complicado porque ya de por sí estamos sufriendo con la pandemia, de que no podemos salir, de que tenemos miedo del virus y ahorita resulta que tenemos que enfrentarnos ahora al susto que nos dio el sismo de esta mañana, como eso de las 10 y media de la mañana. Y pues sí, este, bastante difícil la situación, este, complicada y pues en Puebla se sintió también, en Puebla lo sentimos bastante fuerte, a pesar de que pues obviamente el epicentro fue en Oaxaca, pues aquí definitivamente lo sentimos como siempre, sentimos los temblores muy feo. Pues sí, fuerte, yo estaba en un segundo piso, yo sé que igual a la gente no le interesa, pero todo mundo nos encanta sacar todo esto porque finalmente el susto fue, creo que, de hecho estaba yo aquí, aquí estaba yo trabajando y de repente, no te, no te niego, o sea, empezó a moverse esta, esta silla, así como si de veras me hubiera agarrado un, un espíritu demoníaco, hasta lo primero que pensé yo dije, ¿qué poltergeist o qué hay aquí espíritu chocarrero? Cuando me di cuenta, realmente se estaba moviendo todo y este, y dije, no, si esto, si está temblando, inmediatamente pues bajé, ya sabes, este, los vecinos todos estaban espantados, la gente, por ejemplo, en el centro histórico, pues los primeros, los primeros momentos que fueron registrados, sobre todo por las, las fotografías, las cámaras de los compañeros de la agencia Enfoque y de otros medios de comunicación acá en Puebla, pues prácticamente fue, en primer lugar fue la zona de, el centro histórico, donde todo el mundo estuvo saliendo, donde muchos espacios, obviamente salieron a estas áreas que supuestamente son seguras, también fue en la Fiscalía General del Estado, un lugar donde también se sienten muy feos los temblores, no sé por qué, pero es un, es un lugar muy nuevo, tendrá pues desde la administración de Rafael Moreno Valle, los evacuaron, tuvimos también, aquí están las fotografías que ya nos están presentando los amigos de producción, gracias a, a Salvador Rogero que está hoy echándonos la mano con esta, con esta nueva producción que estamos teniendo acá para, para ustedes, y el asunto es que pues sí, la gente de Fiscalía salió, salió la gente del ISTEP, salieron varios hospitales, hubo revisiones por todos lados, Samira, y pues prácticamente el saldo en Puebla fue blanco, fue un saldo sin heridos, no así a Oaxaca, hace unos minutos estaban confirmando cinco muertos, por lo menos en Oaxaca, y estaban también, este, pues, dice, dice Iván Rivera, que está transmitiendo, bueno, compañero de Periódico Central, dice, por fin yo conocí a mis vecinos, gracias al sismo, muchos salimos y conocimos a los vecinos. Yo también, estoy muy curioso, porque pues no nos vemos las caras de hasta ahora, entonces, este, pues, el, el, el asunto, pues, fue muy alarmante porque, sobre todo, tenemos mucha gente en los hospitales, el hospital del ISTE y de la Margarita, tuvieron que, que revisar sus zonas, dice Baresi Fernández, hola Viri, no la veo, Viri, Viri se conecta mañana, hoy descansa, el amigo ya no tuvo un problema técnico, por eso no puede estar conectado hoy, pero mañana seguro, ahí vamos a estar, y el asunto, amiga Carmen, es que Puebla no descansa también, pues, por el asunto del COVID-19, por mucho sismo que tuvimos, por mucho de esta emergencia, el asunto fue que, eh, finalmente, la, la, la pandemia continúa, y nuestro temor era que pasara algo con las estructuras hospitalarias, que de por sí ya están a punto de estallar, a punto de no poder dar más servicio, y el asunto es que, eh, seguimos con los contagios, ¿cómo vamos hoy en los números? Sí, pues, de hecho, eh, una de las primeras revisiones que se hicieron después de que se dio este sismo, pues, fue obviamente en los servicios hospitalarios, eh, cada clínica, cada lugar que está atendiendo ahorita los espacios, este, reservados para los pacientes COVID-19, pues, obviamente fueron los de los primeros que se revisaron, pues, precisamente porque tienen una prioridad, ¿no? En cuanto a, a los pacientes y a la atención que ellos necesitan. Por el momento, pues, eh, al parecer no hay ningún daño en ningún, en ninguno de estas, eh, instituciones hospitalarias, eh, este, por suerte, entonces, eh, el número de contagios ahorita en, 796 contagios en la entidad y 874 personas, eh, han fallecido de virus. Eh, como tal, pues, hay que mencionar, eh, el día de hoy, el, el, el gobernador Miguel Barbosa también anunció que, bueno, ya va un segundo contagio dentro de su gabinete, como tal, este, como ya les habíamos dado a conocer aquí en Periódico Central, pues, eh, la coordinadora de comunicación del gobierno, eh, Verónica Vélez, eh, Verónica Vélez, ella fue, eh, ella fue, eh, le detectaron COVID-19 hace, ayer, me parece, o el, o el, hace un día, entonces, eh, pues, bueno, ella ya formaba parte, pues, de esta, de esta cifra también. Ahorita ella se encuentra aislada en su casa, está tomando todas las recomendaciones, eh, pues, de los, de los diferentes estratos de gobierno, de salud también, y, pues, a fin de cuentas, el día de hoy nos anuncia el gobernador Miguel Barbosa, que, pues, también la, la titular de la Secretaría de Bienestar, Lisette Sánchez, también está diagnosticada con COVID-19, y también ya se encuentra en su casa, aislada, y protegiéndose, tomando todas las recomendaciones para evitar el contagio. Así es, ya tenemos dos miembros del gabinete, eh, personajes bastante cercanos, bueno, las dos, muy cercanas al gobernador Barbosa, es un hecho que, pues, sí, alarma un tanto por el, el caso, porque finalmente, eh, sabemos bien que el gobernador es una de las personas que, pues, tiene alguna comorbilidad, entonces, tiene que ayudarse a la gente que está alrededor. Fíjense que tenemos ya mucha gente conectada, eh, tenemos, eh, a Vareci Fernández, a Eric Botello, se ve muy bien su transmisión, gracias, Margarita Moctezuma, buenas noches, queridos amigos del mundo, Velázquez y equipo, eh, saludos a Romeo Centeno Escobar, eh, Jerico Jaramillo Venegas, ¿para qué? ¿Para qué quieres si está bien comprado por Barbosa? Acá, acá ya sabe que nosotros opinamos, y les decíamos, el asunto es que, eh, en el gabinete del gobernador, pues, ya tenemos estos dos primeros casos, como dice la Secretaría de Bienestar, y la titular de el área de Comunicación Social, pero, pues, al parecer, las dos son más sintomáticas, y se encuentran estables, no hay ningún problema todavía con ellas, están bastante bien de salud, y esperemos que próximamente, pues, ya estén sanas, y, eh, están, eh, hasta donde nosotros sabemos, laburando normalmente. Pregunta Jerico Jaramillo Venegas, ¿qué va a pasar cuando la red hospitalaria en la zona metropolitana se sature? ¿El gobierno usará hospitales de municipios aledaños? Mira, ese es un dato que hoy también tenemos, amiga Jerico, el caso con los hospitales de, eh, de los CESAS, estos centros de atención, eh, eh, de salud ampliados, que también se están, eh, generando, están, están, eh, pues, habilitándose para también recibir a enfermos COVID en caso de que sea necesario extender los servicios de, especializados en esos temas. Entonces, eh, exacto, dice Erick Botello, ya los están usando, los andan mandando a TPEC, algunos están ya en uso, y en caso de que, pues, por ejemplo, en algunos municipios, por ejemplo, Atlixco, eh, este, pues, esté pasando este tipo de hechos, eh, usualmente, también ya los pueden enviar a estos CESAS que ya se están empezando a generar, digamos, eh, como una ampliación de los sistemas de salud en Puebla, y amiga, eh, Carmen, en el caso, digamos, de los, eh, pues, de, de los casos nacionales, por ahí teníamos el gráfico que ya nos lo había puesto el amigo Chava Rogerio, seguimos en rojo, rojo en el estado, eh, en rojo prácticamente manzana, eh, seguimos por la alerta, pero a nivel nacional, pues, estamos también fatal con los números, este, ya tenemos, eh, hoy en un día se sumaron setecientos noventa y tres muertes más por COVID, eh, llegamos prácticamente a los veintitrés mil trescientos setenta y siete, eh, pues, eh, fallecidos en el país, estamos teniendo de verdad una, unas cifras increíblemente altas para a nivel nacional, bueno, a nivel internacional, México se encuentra uno de los lugares bastante penosos, en los primeros lugares por las muertes, prácticamente les decíamos veintitrés mil trescientos setenta y siete decesos, veinticuatro mil trescientos ochenta y siete casos confirmados activos, y, eh, pues, también hay que decirlo, en, 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 Puebla, pues, también estamos, eh, en uno de los estados donde más reportes también hay del virus, amiga Carmen, hay también algunas reacciones con el, con el asunto de, eh, de, de, de los mismos contagios, sigue preocupándose la clase económica, la cúpula económica, la empresarial, el consejo coordinador empresarial, hoy está aceptando este pacto, acordémonos que el día de ayer el gobernador Barbosa llama a una especie de pacto comunitario, para que los poblanos, y no solamente los poblanos, sino también los mismos, eh, comerciantes, la gente que está dentro de el sistema económico de Puebla, los generadores, los empresarios, pues, que le entren al quite también al asunto del COVID, porque, pues, viene complicada la cosa, y al parecer, ellos tienen un mensaje, amiga Carmen. Ay, creo que se me, se me pasmó tantito, si me escuchaste, amiga Carmen, o me caí yo, creo que fue mi transmisión, o se nos está bloqueando un poquito en el momento, les decíamos, el, eh, a lo que nos referíamos era el tema del consejo coordinador empresarial, el CCE está diciendo, pues, prácticamente, que, eh, Puebla, está, eh, pues, sí garantiza el asunto de regresar, y que ellos garantizan el asunto de hacer un pacto comunitario, para, eh, pues, promete, digamos, eh, mantener el confinamiento, pero este, este confinamiento, sí, sólo, sí, se, pues, se les apoya con el asunto de los ambulantes, hay un, eh, un problema con los ambulantes, ellos dicen, que, pues, prácticamente, lo que esperarían sería, que el gobierno de Puebla hiciera algo con el asunto del ambulantaje, acuérdense que, les decíamos, había un pacto comunitario al que se estaba llamando, de parte del gobierno de, eh, Puebla, el veintidós de junio, el gobernador llamó a los ciudadanos a este pacto comunitario para mantener el confinamiento, y así, eh, pues, eh, mantener los contagios lo menos posible, o que los brotes no continúen, porque, pues, obviamente, con la llegada de Volkswagen y Audi a sus trabajos nuevamente, pues, íbamos a tener algún problema, eh, pues, mayor de contagios. Los, eh, los empresarios, amiga Carmen, admitieron este hecho, admitieron este pacto comunitario con el gobernador, pero dicen que, ¿qué onda con los ambulantes? Prácticamente, acá está el comunicado, eh, lo pueden ver ya, y, eh, ¿qué nos dicen los mismos comerciantes, amiga Carmen? Pues, ellos también están haciendo un llamado, pues, para sumarse a este pacto comunitario, bueno, más bien, ellos, eh, como tal, pues, eh, están entre esta, entre esta, lo que se tiene que decir por parte del Consejo Coordinador Empresarial, pues, que obviamente, eh, respaldaron, eh, la situación para mantener el confinamiento social, y, pues, bueno, en, ante esto, este, pues, ellos dijeron, o más bien se manifestaron diciendo que, pues, obviamente, ellos, eh, están tomando todas las medidas necesarias, las medidas estrictas que ha dictado el gobierno, y, pues, sin embargo, no han visto, pues, que esto, como tal, se aplique a los vendedores ambulantes, ¿no? Y, pues, con buena razón, porque, precisamente, eh, pues, los vendedores ambulantes han sido los únicos que, pues, han, han, han tenido que salir, eh, a vender, han tenido que romper, por así decirlo, este confinamiento, mientras que los, eh, mientras que la, 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 el Consejo Coordinador Empresarial, pues, ha seguido al pie de la letra, todas las, eh, indicaciones que les ha dado el gobierno del Estado. Exacto, son prácticamente los organismos como la Canirac, la CEMIC, la Canacintra, el Consejo Coordinador Empresarial, la Fundación Empresarial, de Empresarios de Puebla, eh, el Grupo Proactivo Mexicano, la Coparmex, el Banco de Alimentos Cáritas de Puebla, pues, prácticamente, la mayoría de los, eh, pues, empresarios más fuertes de Puebla, las cámaras, la CEMIC, la Canirac, estos que adupan a todos los empresarios que, finalmente, pues, son los que llevan también los empleos y que también se están llevando, amiga Carmen, el peor trago, o el trago más amargo, yo creo, en esta, en esta, en esta pandemia, está muy complicado también para ellos, y obviamente están perdiendo muchos, muchos empleos. Otro de los puntos, amiga Carmen, que hoy, eh, les queremos también comentar, es, eh, eh, que ya hay, eh, nueve párrocos que fallecieron por, eh, pues, por la pandemia. Hoy la arquidiócesis de Puebla prácticamente ha sido muy, 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 este, pues, eh, informativa, no ha cerrado, no se ha cerrado la información, ha entregado, pues, básicamente todo lo que ha estado pasando dentro de sus iglesias y con sus, eh, propios, eh, pues, eh, con los padres, con los párrocos y los, la gente que lleva a cabo todo su ministerio, y, pues, el asunto es que confirman hoy que ya tenemos, eh, pues, eh, nueve personas, eh, nueve párrocos, entre ellos, al parecer, una sor, y, y ocho párrocos que fallecieron y que finalmente, pues, también están dentro de esta cifra, eh, eh, pues, de, de, de personas que ya fallecieron por el asunto del COVID, eh, y el último de los casos, a mí, a Carmen, te comento, eh, fue confirmado, eh, la muerte del párroco Francisco Ruiz León, él, eh, él era prácticamente, estaba, eh, fue nacido acá, pues, en Puebla, era, eh, se ordenó desde 1955, y, eh, pues, el otro caso más reciente fue el de Adán Soto Aguilar, que también se había ordenado sacerdote en Puebla en el 73, prácticamente, párrocos que son muy queridos por las comunidades, amiga, amiga, amiga Carmen. Sí, pues, es una triste noticia, porque en realidad, eh, uno pensaría a lo mejor que, pues, ellos que son las personas que tienen también mucho poder de convocatoria, ¿no? Tendrían que estar aislados, tendrían que, pues, estar guardados en sus casas, y, pues, también es una triste noticia que estén pasando este tipo de cosas. La verdad, no sabría decir por qué, eh, es que están sucediendo tantos casos de contagios entre los párrocos, ¿no? De, de la ciudad, o más bien del estado, pero es bastante, eh, pues, sí, es bastante raro, es bastante difícil, y, pues, sí, ya con la muerte de, de, el último, eh, párroco Francisco Ruiz, pues, ya eso también nos da un panorama de lo que está sucediendo, pues, en algunas, eh, regiones de, 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 de Puebla, del estado de Puebla, con esto del COVID. El, el asunto, amiga Carmen, es que los párrocos están en constante comunicación, y están prácticamente, eh, todos los días en contacto con sus peligreses, entonces, muchos de ellos, no necesariamente estos, pero la mayoría de ellos ya estaban, eh, eh, entre los sesenta y ochenta años de edad, entonces, recordemos que, pues, el COVID-19, pues, es un, un, una enfermedad que está atacando, sobre todo, a personas de la tercera edad, entonces, pues, imagínense, algunos de estos párrocos, y aparte de que, de que formaban ya parte de la tercera edad, eh, tenían alguna comorbilidad, no sé, alguna, alguna enfermedad como el sobrepeso, o, no sé, bueno, obesidad mórbida, digamos que, o, que han sido las que más han fallecido las personas, pues, seguramente, eh, seguramente, pues, también esto, esto aumenta. Ojo aquí, porque también hubo reportes, no es tampoco ni para señalar, ni acusar a la arquidiócesis, pero sí hubo reportes de que algunos párrocos, no sé, no sé si entre estos casos, pero sí algunos párrocos habían, este, oficiado misas en secreto, en silencio, a puerta cerrada, y eso, pues, sí, la verdad, provocaría algún, algún tipo, pues, de, hasta, de peligro, ¿no? Porque recuerden que, pues, el COVID es altamente contagioso, y más cuando estamos en grupos, entonces, por favor, también, hay que ser prudentes, porque los párrocos, yo creo que también no, este, no estarían oficiando misas si no se lo piden sus peligreses, y, amigo, Germán, no sé si recuerdas este caso, estuvimos, eh, platicando, eh, mucho, largo y tendido sobre este feminicidio, feminicidio de, eh, Gardenia y de Dayan, esta, esta joven madre de 26 años de edad, cada de 11, quienes, eh, pues, eh, fallecieron, prácticamente, la, la, ¿cómo se llama? La, la, que fallecieron el día 11 de junio, por lo menos, y, pues, eh, hasta donde nosotros sabíamos, había una persona acusada que ya fue detenida, eh, esta, esta persona, Alonso M., fue, eh, asegurado hace unos días, y se les inició un proceso, por acá lo tenemos ya en pantalla, a este hombre, que algunos lo han tirado, un desgraciado, por haber asesinado a estas dos jóvenes, finalmente, eh, bueno, la, su madre y a la niña, que finalmente, pues, este, son, son, dos de los casos, yo creo, más con los que han ocurrido recientemente, y hoy, se confirma que, eh, finalmente, ya se le inició el proceso por feminicidio, hace unas horas, alrededor del mediodía, en la Casa de Justicia, centro de la capital de Puebla, y, eh, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora se le va a juzgar, porque originalmente, se le había detenido por el delito de robo, robo de vehículo, exacto, entonces, imagínate, obviamente, la gente estaba indignada, porque solamente se le fuera a juzgar por robo de vehículo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? Pues, no, pues, yo creo que ya era momento de que las autoridades tomaran cartas en el asunto, esta situación, pues, como se ha venido alargando, pues, yo supongo que por la pandemia, y hay algunas trabas por ahí, pero, eh, pues, ya, eh, en este proceso, ya se sabrá por fin, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué? ¿De qué manera fue que todo esto pasó? Porque, sinceramente, eh, vamos, eh, ¿qué? A la mitad del año, y me parece que ya llevan contabilizados, eh, cincuenta y tantos feminicidios en el Estado, y, pues, bueno, ya es una situación en la que nosotras, o, bueno, más bien las mujeres de Puebla ya no pueden seguir viviendo, eh, la situación también es que no puede quedar impone un delito como este, un delito tan, eh, llamativo, porque la gente de verdad estuvo bastante indignada durante toda la semana que se vivió el sepelio, el entierro, todo fue bastante difícil y fue, eh, triste, entonces, eh, pues, ya habría que esperar entonces a ver qué nos dice, pues, la Fiscalía General del Estado y las averiguaciones que se tengan contra esta persona para saber si, eh, 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 de alguna manera sí estuvo o no estuvo involucrado, que como tal, pues, ya tiene, eh, ya fue señalado, ¿no?, también por los familiares de estas personas. Y, eh, y tienes un punto bien cierto, amiga, amiga Carmen, la, eh, los casos de, de Dayan y de Gardenia fueron el cincuenta y siete y cincuenta y ocho feminicidios, y este fin de semana cerramos ya prácticamente entre, pues, ¿qué fue? Eh, prácticamente sábado tuvimos otro de Eliber Andrea, una mamá también con tres hijos, o sea, la que mata su pareja, la asesina con disparos de arma de fuego en el camino a Tencingo por la zona de Chietla, engañándola a que iba, hoy de hecho llevamos más completa la historia porque le, la engaña y le dice que van a ir a comprar una pizza para sus hijos y, pues, prácticamente, eh, eh, va y la asesina a la mitad del camino. Después finge que habían, eh, pues, las habían, los habían asaltado y después del asalto supuestamente va a buscar a su familia porque no sabía qué había pasado con su esposa. Obviamente, el caso de, el caso de, de, de Eliber Andrea fue también un hecho que inmediatamente la gente sospechó del marido, lo detienen en ese mismo lugar y otro caso más ocurrió en Palmar de Bravo, entonces ya prácticamente cerramos en sesenta y ocho, no, perdón, en sesenta casos cuando todavía no estamos ni, bueno, apenas a la mitad del año. O sea, si, si vamos, como sigue la tendencia, vamos a estar cerrando seguramente en más de cien casos, aunque recordemos que la Fiscalía General de Estado hasta el momento tiene registrados unos veinte ocho. Y, eh, otro, otro tema que prácticamente tenemos ya para, para ir cerrando la transmisión y agradeciéndole a toda la gente, tenemos aquí varios comentarios, eh, a Vareci Fernández dice que sí, que es correcto, hubo iglesias que oficiaron misa, Jericó Jaramillo también, eh, comentó que, eh, a estas personas deberían de juzgarlos, es una pena, con pena capital, al final los guardan un rato y hay que mantenerlos en prisión y luego el goberto, dice que no hay feminicidio. Bueno, eh, está muy complicado el, el, vaya, yo, yo siempre he dicho, puedes, eh, borrar mucha información para un muerto o una persona, una muerte, eh, eh, un desaparecido, está muy complicado que lo borres o que lo elimines. Y les decía, en el último, último tema que llevamos hoy, ahí, no sé si recuerdas, amiga Carmen, no sé si recuerdas la gente del auditorio, hubo en enero, alrededor del 23 de enero, una serie de protestas en el municipio de Amozoc, donde, eh, pues inicialmente cerraron las carreteras, hubo, pues también, eh, muy fuertes, eh, pues ahí enfrentamientos entre policías municipales, estatales y vecinos de Amozoc que habían tomado la presidencia municipal, después se quemaron dos patrullas, mantuvieron retenido al presidente municipal, el Mario de la Rosa, algunos, eh, miembros de su cuerpo de edilicio, y, bueno, regidores, funcionarios, y etcétera. Prácticamente hubo mucha violencia ese día, ese 23 de enero, y hoy, eh, pues el gobierno del estado nos despertó, bueno, la Fiscalía General del Estado nos despertó con la detención de 15 personas. Eh, hoy hubo también algunos reclamos porque estas personas han sido, bueno, integrantes de una organización que se llama Amozoc Seguro, o por un Amozoc Seguro, que, eh, intentaban o pedían que se fuera, fuera quitado prácticamente el presidente municipal Mario de la Rosa, eh, un presidente bastante, bastante polémico por ser muy cercano a la luz del mundo, y finalmente, eh, hoy los detienen, entonces están criticando que estos grupos, las organizaciones civiles sobre todo, eh, tú bien sabes que Puebla ya ha sido criticado, fue muy criticado en la gestión de Moreno Valle, por los temas de presos políticos, y ahora, pues, tenemos a 15 detenidos nuevos, ¿no? Estos, estos detenidos por, eh, la, la, bueno, la manifestación que estamos viendo en estos momentos fue una de tantas que hubo hoy en Puebla, porque sí, sí volvió, se volvió loca Puebla, hoy tuvimos una manifestación en San Miguel Canoa, ahí en el, en el centro histórico, hubo también manifestaciones de otros, de otros municipios, acudieron también los vecinos de, de, de Amozoc, por los, por sus vecinos encerrados, que prácticamente cerraron Casa Guayo, el centro histórico, la zona del municipio, perdón, del ayuntamiento, y la Fiscalía del Estado también estuvieron por ahí, entonces, amiga Karen, pues, hasta acá la información, no sé si quieras compartiéndonos algo más que nos falte, que se me haya olvidado. Pues, eh, nada más, eh, por ejemplo, bueno, lo que respecta a volviendo al tema del sismo, pues, eh, les invitamos a que vean nuestras redes sociales, a que también entren a periódicocentral.mx, donde van a poder encontrar estas notas, eh, donde, de verdad, literalmente, poblanos se pusieron a grabar con sus teléfonos el momento en el que captaron el, el, el temblor, eh, cómo se sintió en diferentes, eh, partes de la entidad, eh, sobre todo, pues, aquí en la capital poblana, y en municipios vecinos, como Amozoc también, pero, eh, pues, sí, bastante, bastante raro fue la situación, a este video, por ejemplo, que, eh, nos compartió, bueno, compartimos en, en las redes sociales, sobre cómo unos trabajadores de la construcción, eh, pues, se quedaron atrapados casi, casi, en, en este edificio, y estaban relatando de manera muy, muy graciosa, pues, todo lo que se estaba viviendo al momento, estaban volteando de un lado a otro con el celular, diciendo, ya evacuaron aquí, ya evacuaron aquí, y, eh, pues, sí, o sea, prácticamente hizo del sismo, pues, algo que, que se nos borró, ¿no? Se nos, se nos fue el susto con este video. Se nos fue el susto, eh, con la risa del relato de los compañeros albañiles, que no sé en qué piso estaban, ellos también no saben en qué piso estaban, pero sí estaban muertos de miedo, así como ven que le tiembla la mano, entre que le tiembla la mano y le tiembla todo al joven, imagínense que está en el punto dieciséis, es una de estas torres que están construyendo enfrente de Angelópolis, entonces, imagínense la vista que tenía, en ese video se puede percibir también cómo empieza a moverse así la estrella de Puebla, y, pues, prácticamente estuvo horrible. Uy, vaya, seguramente usted ya vio todo, los videos estos de los edificios en la Ciudad de México chocando unos contra otros, el edificio que también tenemos ahí en Periódico Central, en la colonia, la colonia Roma, si mal no recuerdo que, pues, prácticamente te venden algunos espacios y lugares, pues, con albercas muy coquetas, y todo eso, pues, las albercas empezaron a ser cascadas, ahí se ven los edificios, yo estaba viendo eso y dije, no puede ser, esperemos que todos estén bien, la mayoría, bueno, por lo menos no se reportó, no se reportaron muertes en Ciudad de México, sí, hay muchos, muchos vecinos que ya habían sido afectados en el 17S en 2017, y, pues, digamos, están temiendo que vuelvan a caer ahora, o más bien ahora sí se caigan sus edificios, salieron muchos vecinos en la Ciudad de México a pedir apoyos, a revisar, y aparte, como decíamos hace unos minutos, la combinación COVID-19 y sismo, pues, prácticamente fue una locura, entre que todo el mundo dice, no salgan, y ahora sí, sal corriendo, acá están las imágenes de cómo quedó Oaxaca, el primer cuadro de Oaxaca, esta es una de las que es muy, muy cercanas al mercado Benito Juárez, donde se come delicioso estas tlayudas, y vean cómo quedó todo ahí, cinco muertos, ya confirmaron, decían, ya se está sumando un sexto, pero eso todavía no está confirmado, ah, y el hombre quiñoso, antes de irnos, hay nueve, nueve administrativos, a mí, a Carmen, eso me lo acaban de pasar, ya está la nota en página negra, lo pueden revisar, por favor, hay nueve administrativos ya contagiados de COVID en el penal de San Pedro Cholula, pueden informarse más en Periódico Central, pueden encontrar más información de Periódico Central, de Revista Rayas, y de Página Negra en todas nuestras redes, muchas gracias, amiga Carmen, buenas noches. Gracias, mundo, buenas noches a todos, y, pues, mañana nos vemos. Exacto, acá pueden, acá está nuestra página, el front del día de hoy, las notas de los últimos datos que tenemos, tenemos, y, pues, nos vemos mañana, amiga Carmen, muchas gracias a Salvador Rogerio, que estuvo hoy en producción, nos vemos mañana, mañana esperemos que ya veamos acá a Yonadab Cabrera, y ya, este, su chat, pero bueno, ahora, lo que sí no sé es cómo se le apaga acá, ya voy a entrar en modo talía, y acá se me apaga, pero bueno, si no, seguramente acá me sacan, nos vemos, muchas gracias, buenas noches, cuídense mucho, no salgan, a menos de que esté temblando. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!